Los 30 años de la tragedia del espectador, cuando sufrió los embates del terrorismo con una bomba que por poco acaba con toda su estructura física o que prácticamente acabó con ella, no son efemérides cualquiera. El país tiene que reflexionar sobre esos grandes hechos de la vida nacional. No podemos pasar por encima de estas tragedias con criterio de pura anécdota, ni con espíritu de simples observadores de cosas que pasaron. No, es necesario que hagamos reflexiones sobre lo que ocurrió entonces y sobre lo que está ocurriendo ahora. Al espectador le pusieron una bomba y a su egregio director, don Guillermo Cano, lo asesinaron cuando estaba inerme, solitario, a las puertas del periódico, porque había que acabar con ese medio de prensa que le estaba haciendo una feroz campaña de oposición como no podía ser de otra manera a los narcotraficantes de entonces comandados por Pablo Escobar Don Guillermo Cano es un apóstol del periodismo y un apóstol de los más altos valores de la vida nacional. El espectador demostró hasta dónde podía llegar en sus desafíos a la criminalidad y pagaron con creces ese servicio invaluable. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Que las cosas continuaron como venían, desde luego con circunstancias que el país conoce y que el país recuerda. El cartel de Medellín fue destrozado por las fuerzas del orden y por las fuerzas del orden asociadas con bandidos que venían desde el cartel de Cali para ayudar con información que permitiera encontrar y dar de baja a Pablo Escobar. Después los del cartel de Cali fueron puestos prisioneros, llegaron como unos príncipes medievales a la cárcel de Palmira y allá estuvieron hasta que el ministro, quien les habla, los trasladó a una cárcel de Cómbita para que tuvieran un verdadero castigo. ¿De dónde recibieron? La noticia, qué sorpresa, de que en 15 días habían demostrado buena conducta y por eso quedaban en libertad por obra del juez Suárez Bach. Eso también tuvo un precio, un precio para quien les habla, la más alta condena que se ha impuesto jamás en la Procuraduría por decirle prevaricador al juez que dejó libres a los Rodríguez Orejuela. Ese es el señor Maya Villazón y esa es su estatura moral y eso fue lo que pasó en Colombia contra una persona que estaba cumpliendo su deber. Pues bien, son 30 años, 30 años de esta historia con todas las vicisitudes que estamos analizando. En algún momento se suspendió la cadena del narcotráfico, nunca. Simplemente el narcotráfico pasó de manos. Cuando Pablo Escobar fue muerto en un tejado del sitio que ocupaba y donde estaba ya bastante solitario y aislado y cuando el cartel de Cali no pudo operar más aparecieron otros carteles. Y finalmente el negocio quedó en manos de las FARC y en manos del ELN y en manos de los grupos armados con quienes supuestamente se hizo un acuerdo de paz. El presidente Belisario Betancourt había recibido en su inventario de presos un número muy importante de todos estos bandidos que quedaron después en libertad. ¿Qué pasó más tarde? ¿Por qué pudieron las FARC saltar de cinco o seis frentes que tenían a comienzos del gobierno de Belisario Betancourt a tener cincuenta o sesenta frentes? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el misterio de todos estos acontecimientos? Las FARC venían recibiendo, como todos los bandidos de Colombia, apoyo suficiente del gobierno cubano que a su turno recibía las armas y recibía los medios para tener estas larguezas desde la Unión Soviética. Pues acabada la Unión Soviética, cuando se cayó el muro de Berlín, las cosas siguieron su marcha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El dinero del narcotráfico, señores. La historia de Colombia en los últimos años es la historia maldita del narcotráfico. Treinta años de ocurrida la tragedia en El Espectador nos deben hacer reflexionar sobre el tema. Por eso aquí no podemos librar las guerras que no son para perder la guerra que sí es. Uno no se puede equivocar y nos estamos equivocando, por desgracia. Parece que el presidente de la República no ha podido entender que el tema se llama narcotráfico. El tema no es político. El tema no es de unas organizaciones que reciben respaldo del gobierno de Venezuela, que claro que lo reciben, por supuesto. Pero no se trata de que estos señores se estén haciendo política. Encubren sus propósitos reales, sus propósitos criminales con declaraciones como las de los Llanos del Yarí, que le redactan a algunos interesados en sembrar la idea de que estos son unos comunistas de nuevo cuño, que sostienen las tesis marxistas-leninistas para liberar a los pueblos de la opresión de la burguesía. Nada de eso es verdad, nada de eso es serio. A las FARC, vaya si a las FARC, los más ricos de Colombia les interesa hacer una lucha contra la burguesía cuando ellos son los nuevos burgueses del universo. Si es que por burgueses se entiende los dueños de los recursos de capital, los dueños de las grandes fortunas amasadas en el mundo. Son los más grandes ricos del mundo. Ellos no son comunistas, pero se presentan como tales, obran diciendo que son tales y ahí están los resultados conocidos. Un acuerdo de paz con estos bandidos que no ha producido sino la multiplicación de los cultivos de coca, que es la multiplicación de la tragedia colombiana. No nos equivoquemos. Hoy estamos conmovidos con la muerte de esta jovencita que aspiraba a ser alcalde de su pueblo, Suárez. Entonces, ese crimen sacudió a Colombia y nos tiene a todos entristecidos hasta el infinito. Pues bien, ¿quién mató a Karina? La mataron los miembros de las FARC. Y los miembros de las FARC, ¿por qué están matando gente en el departamento del Cauca? Simplemente porque se lo quieren acabar de tomar para sus fines, es decir, para su negocio del narcotráfico. Esa parálisis de la carretera panamericana, ¿qué objetivo tenían? Objetivos estratégicos. Mientras la carretera estaba paralizada y mientras se adelantaban negociaciones y conversaciones para ver cómo se arreglaban los problemas con las comunidades indígenas y con no sé quién, los bandidos del narcotráfico estaban arreglando sus temas, mejorando sus rutas, definiendo cuáles eran las mejores para llegar al Pacífico, construyendo sus sumergibles, todo a la orden del día, por cuenta de un supuesto acontecimiento político. No nos equivoquemos. El que libra la guerra equivocada necesariamente pierda la guerra que sí es. Este no es un problema contra organizaciones armadas que quieren poder político en absoluto. No lo es. Eso se lo inventaron estos burócratas de la ONU que vinieron a Colombia a posar de inventores de un acuerdo de paz como no había existido nunca en la historia. Mentiras, mentiras. Todos fueron mentiras. Lo que querían estos bandidos era mejorar su capacidad para hacer narcotráfico, para enriquecerse más, para dominar bastas zonas del territorio nacional, para engrandecer su organización criminal, que es lo que les importa. ¿Con qué fachadas se presenten? ¿Con qué discursos? Eso no tiene ninguna importancia. Por Dios, entendamos lo que está pasando. No nos equivoquemos. Como hace 30 años, cuando fue volado en El Espectador, el problema sigue siendo el mismo. El narcotráfico, las mafias, los bandidos, que con el negocio de la cocaína y de la marihuana en parte, siguen siendo los dueños de este país. Los causantes de todas sus tragedias, los impulsores del drama nacional que se llama narcotráfico y que se llama cocaína. Por Dios, echemos abajo estos simulacros inauditos. Inauditos, dizque la paz, el acuerdo de paz, 312 páginas de basura, todo para encubrir y para tapar la realidad. La realidad se llama narcotráfico, el negocio más próspero del mundo y más importante del mundo apenas comparable con el negocio del petróleo. ¿En qué estamos, por Dios? No más equivocaciones, no más farsas, no más mentiras. Estos sujetos no quieren hacer política, ni lo han querido hacer nunca, ni saben hacer política, ni les importa. Lo que les interesa es encubrir sus propósitos reales y manejar el negocio de la droga, que es un negocio de decenas de miles de millones de dólares. En Colombia capaz, por ejemplo, de imponer el tipo de cambio. En el exterior, sumas gigantescas que nadie sabe dónde están. Porque Suiza y otros países que andan por ahí regados por el mundo no quieren contarnos dónde está la plata de los narcotraficantes colombianos. La realidad es esa, la triste realidad es esa, y tenemos que terminar con la frase famosa del presidente Álvaro Uribe Vélez. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras.